Estimados colegas, una vez más, un gustazo, un honor poder compartir otro videito más con ustedes. ¿Qué pasó? No me digas, ¿saliste en el reporte? No puede ser posible. ¿Cómo pues? Se te olvidó subir el trabajo de campo. ¿Qué? ¿No sabes dónde subir el trabajo de campo? Jesús, María y José. Otra vez no puede ser posible. No te preocupes, con este super video vas a ver de que todo va a quedar espectacular. Presta atención a los siguientes pasos. Bien amigos, para poder brindar a los estudiantes toda la información pertinente a los trabajos de campo, en este caso vamos a crear un PowerPoint. ¿Ok? En mi curso, Marketing Digital, voy a colocar todas las actividades que desarrollarán semana a semana. Una vez terminado, lo voy a pasar a PDF y lo voy a cargar en nuestro Blackboard. Bien, punto número uno. Ingresamos a nuestro Blackboard, donde están nuestros cursos y buscamos el curso al que vamos a añadirle las prácticas o el trabajo de campo. En el caso mío, vamos a trabajar con este curso de acá, que es de Marketing Digital. Ingresamos y nos vamos donde dice Información General del curso. Una vez que hemos ingresado ahí, vamos a agregar una carpetita. Si no recuerdas cómo agregar las carpetitas, en el link de la descripción de este video te voy a dejar otro tutorial para que sepas añadir y ordenar las carpetas por jerarquía. Si no, continuamos aquí. Mira esta flechita color moradita. ¡Ahí! ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Crear. Y luego nos vamos a carpeta. ¿Cómo lo vamos a llamar? Trabajo de campo. Luego selecciona la opción que diga Visible para los estudiantes. Y si deseas, añade una pequeña descripción. Por ejemplo, no olvidar que un solo representante por equipo se encargará de la carga del archivo. Algo así. Una vez redactada la descripción, le damos Guardar. ¡Y listo! Ahora ingresamos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a cargar el archivo con toda la información general de las actividades de trabajo de campo. Para ello, como habrán podido ver, yo he creado un archivo en PowerPoint y luego lo he pasado a PDF. Pues bien, ese es el que vamos a subir. Nos vamos aquí, donde dice Cargar. Busco mi archivito. En este caso, trabajo de campo.pdf. No te olvides colocarle acá Visible para los estudiantes. Te recomiendo que aquí le des Editar y renombres el archivo. Algo así como Listado de actividades o Instructivo para el desarrollo de las actividades del trabajo de campo. Luego, en la misma carpeta, vas a subir el cronograma de actividades. Nos vamos aquí y añadimos el archivo. Cargar. En este caso, vamos a buscar aquí Indicaciones de los trabajos de campo. Que es el cronograma. Y en los casos que aplique, también vas a subir el instructivo del proyecto final. No te olvides marcar aquí la opción Visible para los estudiantes. Y eso sería todo. Ahora ya tienes creadas las carpetas con todos los trabajos de campo. No obstante, ahora lo que falta es de que los estudiantes puedan enviar, ¿no es cierto? Puedan subir estos trabajos de campo. Para ello, ingresamos a Mi Mundo UPN. Nos vamos a Académico. Y luego nos vamos donde dice Sesiones de Clase. Y buscamos la opción que dice Gestor de Prácticas de Campo. Bien. Ahora que estamos dentro del Gestor de Prácticas de Campo, tenemos que elegir el curso al que le vamos a asignar. No solamente la cantidad de actividades, sino también los grupos. En este caso, el curso de Marketing Digital ya tiene creadas las actividades. Así que voy a escoger uno que está aquí abajo. Voy a indicar acá cuántas actividades se van a desarrollar. Y luego vamos a registrar a los grupos, a los equipos. Nos vamos aquí, doctor, doctora, ¿dónde está el ojito? ¿Ok? Cliqueamos ahí y es acá donde vamos a agregar los grupos. Te vas aquí y al costado del nombre de cada estudiante, vas a colocar el número de grupo al cual pertenece. Una vez que hayas hecho ello, vas a marcar al estudiante en su rol de titular. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál de todos los integrantes del equipo es el encargado de hacer el upload del archivo? Una vez que hayas hecho eso, te vas al final, aguardar y regresar. ¡Facilito! Y con ello ya tenemos configurados todos los equipos para que los estudiantes puedan subir sus trabajos de campo. Y bien, ¿qué te pareció? ¿Ya viste lo fácil que era? Pues bien, manos a la obra amigos míos y que tengan todos ustedes una muy linda tarde. Nos vemos y disfrutando de un buen café. ¡Gracias!